hola muy buenas a todos bienvenidos al canal videojuegos party forever en este vídeo de airport hero janela para nintendo switch vamos a jugar el stage y 8 en operation y acá dice a ver qué dice acá dice strong winds watch out the tailwinds dice esto mira los vientos fuertes pueden interferir en el aterrizaje elige bien los carriles por para tu precaución será ver vamos a ver mira acá dice los dos bonos para tener los buenos puntos viste tenemos que autorizar el el uno del avión en el carril 23 y otro de carril 22 así que bueno vamos a dejar vamos a que tal nos va no me di cuenta parece el tailwinds es en que dice ahí pero bueno vamos a ver qué es lo que va a pasar a ver si tenemos suerte y no y nos va bien en este en este nivel que es este es el estamos en el nivel normal no que se empiezan a complicar un poco con respecto a los fáciles que estamos haciendo así que bueno vamos a ver mira este lo tenemos que aterrizar en el 23 este el npa 24 y y y mirá que hay otro avión acá me estoy dando cuenta ahora no sé si este aparecerá después vamos a vamos a despegarlo acá que queda más cerca vamos a despegar acá mejor vamos a ver si nos va bien con esto ahora estamos empezando bien que lo estamos aterrizando bien pero amor si lo podemos aterrizar bien y vamos a cuando cambie el viento a ver qué va a pasar que nos puede complicar eso no sé vamos a tratar de primero despegar éste lo más rápido posible antes que cambie el viento vamos a seguir con este curso y vamos a dejar a meter este avión en la pista de despegue vamos a probar el taxi así ya va la pista de despegue bueno esta avión acá está yendo bastante rápido el en el npa 24 el vuelo npa 24 así que vamos a ver si tenemos suerte y acá tenemos otro avión más que tenemos que despegar también vamos a ver qué hacemos mira acaba de cambiar el viento ahí me acabo de dar cuenta que no podemos despegarlo ahora con este viento vamos a tener que frenar este taxi sí o sí vamos a frenarlo me parece antes de que sea la pista de aterrizaje y si no a ver para vamos a esperar a que vaya un poquito más avance y lo vamos a y lo vamos a parar a ver acá lo vamos a dejar a este lo único vamos a ver en qué pista se puede despegar pero va a estar difícil esto a este vamos a incrementar la velocidad para que vaya más rápido pero ahora se empieza a complicar vamos a ver en qué pista se puede despegar esto vamos a ver es correcto ahora vamos a despegarlo acá tenemos que ver para está todo en rojo menos este nada más tenemos que despegarlo acá si o si no tenemos otra a ver, vamos a hacer este camino mejor para que no se interfiera con el otro avión cuando aterriza digo, este ya está por aterrizar, así que vamos a tener que tratar de hacer que no se choque con el que tenemos operamos el aterrizaje ahora ya va a empezar el aterrizaje de este avión ahora tenemos que tener cuidado ahí estamos a ir aterrizándole el taxing igual para que vaya allá porque si no se nos va a complicar vamos a tratar de que uno vaya por un lado del otro, allá por el otro, del mapa ahora va a ir en el taxing y vamos a ver que tal ya está por aterrizar porque ya abrió las ruedas así que vamos a ver vamos a ver que camino que hacía este, me quiero fijar rápidamente ah no, perdón, el otro, a ver si el otro doblaba, si no creo que vamos a poder hacerlo bien para esquivarlo vamos a elegir ya mira, ya completamos un logro esto es de bonus ahora vamos a ver el D5 vamos a ir al 108 y vamos a ir por mira, vamos a ir por el lado opuesto acá no vamos a tener problema y vamos a poder vamos por otro camino que no va el otro avión no vamos a tener problemas con los aviones acá así que bueno, vamos a ver vamos a ver vamos a ver como está avanzando pero si no se van a, debería aparentemente no se van a chocar vamos a poder vamos a poder vamos a poder tener bien los aviones por suerte no va a haber ningún problema por ahora ahora hay que esperar a que el viento cambie de dirección nada más nada más, ¿no? y está, falta un vuelo más que lo tenemos que actualizar en el carril en la pista 22, ¿no? también es eso, falta pero mira, ahí está apareciendo el otro avión de nosotros el que estaba viniendo pero no se van a chocar porque van paralelos casi la zona ahora no se van a chocar de ninguna manera así que bueno, vamos a ver mirá, ya viene el JSL 500, va ah, mirá, tenemos esto ahora ay, ay, ay esto lo vamos a parar porque si no acá tenemos que aterrizar en el carril 22 acá tenemos que dejarlo quietito que no siga porque si no se nos puede chocar con este ah, no, mira, ¿sabes lo que hacemos? vamos a parar acá ya este lo frenamos y dejamos que este vaya que este vaya al carril ese nos conviene más eso ahora vamos a ver dónde queda a ver el mapa ahí pero si nos conviene más que primero estación este avión y después y después vemos qué hacemos con el otro ay, mira, otro más avión más que se viene no sé si el viento mejorará o no tenemos que ver qué hacemos ahora ahora tenemos que esperar a que pase este mantenemos curso no tenemos otra que esperar a que pase este avión ahora y vamos a ver qué tal creo yo que el avión ahora va a ir rapidísimo no sé si es tan rápido pero bueno, vamos a esperar y está bien el único que tenemos que hacer es despegarlo en el de carril 5 que es donde anda bien si va a faltar bastante para que lo estacionen ahí pero bueno no tenemos otra que esperar ahí y después sí seguir con el otro avión para que quede en su pista de aterrizaje ¿no? en su carril ahí hay que esperar ahora mientras tanto a este lo vamos a ir haciendo rápido vamos a ver esta torre de control acá que este ya va a despegar y este lo vamos a despegar en la pista 5 pero no tenemos otra pista ahora vamos a hacer que vaya rápido mira acá probamos ya el despegue ya así que si no hay problemas con el viento voy a poder arrancar acá vamos a probar el cruce del avión ahí está probamos el cruce y vamos a ver ahora y vamos a ver ahora qué tal este avión que va a aterrizar ahora ya a este ya le queda poco para aterrizar ahora y ya vamos a estar tranquilos y ya está probando el cruce del avión y ya está probando el cruce del avión vamos a esperar a que termine y ya después mira probamos el aterrizaje de este ya acá vamos a probar el taxi de este ya para que se haya la pista 5 que haya la pista 5 de despegue ahí está acá ya probamos el taxi de este y ya podemos ahora sí ya podemos ya podemos despegarlo en este vamos a ver si tenemos suerte esperemos que ahora vaya rapidísimo y este ya termina ahora y vamos a poder mirá este es tan verde vamos a ir por este por este carril me parece es lo que nos sirve aterrizar en el 22 ahora y vamos a poder vamos a ver vamos a ver si tenemos suerte en este y ya lo aparcamos rápido al avión no sé cuál se estaba por chocar ahí pero bueno y ahora sí ya podemos seguir con el otro para que siga de largo al ahí mirá este ya podemos este ya lo podemos despegar y este no lo podemos mirá este no se puede despegar ahora me estoy dando cuenta ahora vamos a tener que dejar medio vamos a tener que dejar por acá ahora tal vez vamos a ir a llevar el 22 ya me acabo de dar cuenta que el viento cambió y nos y nos complicó ahora el vuelo ya vamos a poder aterrizar a despegar uno pero el otro se nos va a quedar trancados ahora vamos a tener que frenar este avión sí o sí tal vamos a frenar acá hay que decir un poco más lo frenamos pero una lástima que no podamos seguir lo frenamos acá porque si no puede despegarnos y acá probamos el cruce ya y también lo que vamos a hacer es incrementar la velocidad va aún por un camino más largo para llegar pero mira otro más que viene por el mismo lado vamos a tener que vamos a ver dónde lo estacionamos ya tenemos los dos bonus ahora tenemos que tratar de organizarnos para tener el rango ese no no probamos el nivel todavía pero vamos a ver ya nos queda poco ya mira vamos a ir por el carril 22 así va más rápido este creo que va a llegar más rápido al para que sigamos de acá este va a llegar antes a su estacionamiento que el otro vuelo este que se nos retrasó por el pero ya están llegando igual creo que va a ser más o menos los dos a la vez vamos a ver ahora tenemos que esperar que cambie el viento para poder despegar mirá acá ya despega uno otro más despega ya muy bien acá mantengamos la velocidad y esta se irá a toda velocidad para que no nos pase nada con la velocidad ya están estacionando los dos ya no quedan mucho los dos así que van a llegar tranquilos y bien ya estamos por llegar los dos acá llegan los dos mira acá llega uno ya se queda estacionadito y vamos y el otro también mira ya llegamos al a los puntos para para probar el nivel vamos a tratar de ir lo más rápido posible para estacionarlo rápido y mientras tanto debemos esperar a que el viento cambie para poder estacionar para poder despegar este no tenemos otra ahora no sé cuánto tiempo demorar en que cambie el viento pero la tenemos difícil hasta que el viento no cambie vamos a ver 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 quién estaciona ahora, quién. Creo que va a llegar primero este, el GBA 1548 antes que el JDS. Ah, mira, sí. Era visto, va a autorizar este antes, me parece. Vamos a probar ya rápidamente el aterrizaje. Mirá, otro más que tenemos que despegar. Se nos va a empezar a complicar esto si no conseguimos una pista de vienda aterriz de despegue. Hasta que esto no cambie el viento, esto no lo podemos despegar todavía. No sé si dejarlo hasta... No lo tenemos que dejar acá. Hasta que no cambie el viento no podemos hacer otra. Lo tenemos que dejar estacionadito ahí todavía. Ahora va a estacionar. Va a aterrizar primero que nada. Ya te sale falta poco ahora. Ahí ya viene parada. No sé cuál de los dos va a aterrizar primero. Este va a aterrizar primero. A ver, ojo, tenemos que agarrar esto acá. Mientras que no cambie el viento, vamos a tener que alejar este avión todavía acá. Vamos a ver qué hacemos ahora, a ver. Si lo vamos a despegar acá, me parece. Primero vamos a ir a este, a ver a dónde podemos estacionar este avión. Esta de acá, a ver, a ver dónde lo estacionamos. Esto lo vamos a autorizar ya en el 144. Y vamos a ver este, a ver qué carril tiene que estacionar. Y vamos a ver qué carril tiene que estacionar. Este va acá. Este va acá. Este va al 55. No se van a cruzar, así que podemos probar el taxi tranquilamente acá. Que no se van a chocar. No se van a chocar porque van a andar... No se van a dar la vuelta, así que no va a pasar nada. Vamos a ver este, a ver dónde lo podemos a aterrizar. Y está este que haya carril 22 como acá. Este todavía no se puede despegar. Vamos a ver que vaya rápido. Vamos a frenarlo igual por las dudas. 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 A ver para... Siguamos la blindera, Right sideže, 보식os laунta tropiii oder archeosa. Vamos a frenarlo igual por las dudas. OANK. Vamos a frenarlo igual por las dudas. vamos a probar este también este despegue, van a despegar más o menos los dos casi juntos pero no había peligro casi pero por las dudas preferí preferí no arriesgarme a ver ahora acá creo yo que igual este avión va a despegar rapidísimo así que no vamos a tener mucho problema me parece todavía falta ahora que cambie el viento para poder despegar el otro vamos a ver ya queda muy poquito ya estamos en rango B ya en el ranking B con esto vamos a ver vamos a probar ya la pista del despegue ya tenemos que incrementarlo hacia para acá vamos a ver vamos a ver vamos a ver esto está rápido este ya va a despegar ahora y ya viene el despegue de este avión el otro día le falta un poquitito así que bueno despegar casi juntos los dos una torre de control acá ya y acá también torre de control acá ya vamos a aterrizar a este avión ahora probamos también el aterrizaje de éste vamos a aterrizarlo por ésta por la 22 también vamos a ver si ya éste despega y a ver si cambia el viento de vuelta como para para poder para poder despegar el npa 753 que hace tiempo tenemos parado y no lo podemos no podemos seguir así este ya está por despegar vamos a ponerla acá esto contiene sí ya estamos superando ya estamos en rango vaya ahora estamos cerca del s pero todavía nos faltan unos puntitos es el segundo que despega en el mismo carril este ya está por aterrizar ahora ah mirá este también acá vamos a ver ahora si con esto hacemos bien el aparcamiento de estacionarlo bien el avión si nos toca ningún lugar difícil está estacionando está estacionando por ahora seguimos teniendo problemas con la pista 5 vamos a dejar acá vamos a dejar acá vamos a ver qué puesto tenemos que ir vamos a ir al 142 ya estamos teniendo suerte con los aterrizajes pero no estamos pudiendo despegar el npa 753 porque no ha cambiado el viento todavía eso es lo que nos tiene muy mal y hasta que nos arregle eso no sé cómo vamos a hacer vamos a ver si podemos si se puede cambiar el viento no sé por ahora la vemos difícil que cambie el viento no pero vamos a esperar vamos a esperar todavía queda más o menos media hora para que viste que es hasta las 4 de la tarde bastante largo es este este nivel mirá vamos a aumentar la velocidad acá así va más rápido vamos a ver vamos a ver vamos a ver mira quedan 30 minutos pero bueno quedan 30 minutos todavía el viento no ha cambiado vamos a poner acá uno vemos yo creo que ese gano y media podría cambiar el viento y no ha cambiado todavía Gracias. Vamos a seguir a ver. A este ya le queda a la torre de control ahora para aterrizarlo. Ya se viene otro vuelo más ahora. Mirá, este lo vamos a poder aterrizar en el 22, creo, tranquilamente. Sí, vamos a aterrizar en el 22 tranquilamente. Ah, va a ser el mismo lugar. Pensé que era del otro lado. Mirá, la torre de control ya. Nos está quedando muy poco para llegar a ver para acá. Estamos rozando el rango S ya ahora. Yo creo que se aterriza este avión y lo colocamos en el aparcamiento y ya tenemos rango S, aunque no despeguemos este de acá. Si no despeguemos este de acá, igual creo que llegamos al rango S igual, pero es una lástima que no podamos. Vamos a probar el aterrizaje. Ahora sí tenemos rango S, no importa lo que pasa con este avión, ya tenemos rango S. ¿Qué? Sí. Vamos a probar el aterrizaje. Sí. 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 Gracias. Ya se viene el aterrizaje ahora de este, que está por aterrizar a la pista 22. Ahí ya se viene el aterrizaje, vamos a verlo más de lejos. Vamos a seguir así nomás. Ya está aterrizando acá. Ahora sí estamos tranquilos, vamos a ver en dónde lo tenemos que ubicar. Y ahora todo lo que hagamos de puntaje ya es de malla porque ya tenemos rango S. Y ya le incrementamos la velocidad ahora a este acá. Debería terminar antes de, debería aterrizar antes de. Vamos a tener que seguir. No sé si me da ahora el tiempo este para aterrizar, para aparcarlo, pero bueno. Está bastante lejos. Esto le vamos a descuadir un poco a que avance más. Vamos a ver que te avance un poco más para estar seguro que no se va a chocar, todavía lo que me falta. Pero como vi la mano, el viento no va a cambiar de lugar, así que me parece que lo vamos a dejar un poco más lejos nada más, pero no. Pero nada más eso va a pasar. Vamos a dejar más lejos. Un poco más cerca, pero sí, no va a poder aterrizar porque no va a poder despegar porque no, no cambia aliento todavía. Ahora vamos a dejar acá. Ya estamos por llegar ahora a que nos haya, a comunicarnos acá con la torre de control para el aterrizaje. Sigamos a ver. Ah, este todavía le queda bastante para... Igual creo que va a llegar antes de que termine el nivel. Vamos a superar creo que los 330.000 puntos con esto. Pero bueno, hay que esperar. Vamos a seguir a ver, torre de control ya. Vamos a seguir poniendo a aterrizar rápido. Vamos a seguir poniendo a aterrizar rápido. Vamos a ver. Vamos a ver ahora acá que va a pasar, a ver si tenemos que aprobarlo. mira, vamos a probar el aterrizaje, mira, viene otro avión más ahora, vamos a ver en qué pista vamos a aterrizar este, que vaya más rápido, no se va a mover, mira, vamos a aterrizar en este, en el 34R, mira, 30.500 ya vamos, vamos a ver en el 34R, mira, 30.000, mira, 30.000, mira, 30.000, mira, 30.000, mira, 30.000, ya está, este por aterrizar acá, ahí viene el aterrizaje, mira, vamos a probar el cruce acá ya, así que bueno, ya estamos muy cerca de terminar esto, este nivel bastante largo fue este, muy largo se hizo este nivel, así que bueno, vamos a esperar, a ver, mira, ya empezamos, vamos a ver en dónde lo aterrizamos, perdón, en dónde lo aparcamos esta llana ahora, vamos a ver en dónde lo aterrizamos, vamos a ver en dónde lo aterrizamos, vamos a ir por acá muy bien, el 14R, creo que este también nos va a dar el tiempo para aparcarlo, me parece, este ya está por estacionar, vamos a incrementar la velocidad de este para que haya más rápido, pero si vamos muy rápido, a ver para que, vamos a mandar la velocidad, vamos hacia este, nos da para aparcarlo también, pero no creo, o muy rápido igual, ¿no? así que bueno, vamos a ver, este que tenemos que aprobar el cruce de este y va al primero, así que hay que tener cuidado, ay, tenemos que tener cuidado con el, me estoy dando cuenta ahora con el avión que va a aterrizar ahora, esperemos, vamos a probar ya este, mira, torre de control ya, vamos a ver si aprobamos rápido esto, porque si no, mira, quedan 10 minutos ya, pero si, el NPA 753 no va a poder, no va a poder, no va a poder despegar porque el viento no ha cambiado, vamos a probar el cruce, muy bien, y ya lo puedo dejar tranquilo que, que se aparque ahí, en el estacionamiento Catters, probemos el, probemos el aterrizaje, ahí está, 32.100, Ya está llegando, pero no creo que lo dé los minutos para estacionar este tampoco, vamos a ver ahora que va a aterrizar, ya está desplegando las ruedas. Se viene el aterrizaje. Vamos a ver. Vamos a ver en qué spot así rápido lo podemos estacionar. Vamos a ver. Vamos a ver si me da para estacionar este. Si me da para estacionar este ya está. A este le faltaba mucho para el despegue, pero lo vamos a dejar para ver qué pasa. Quiero ver eso nada más. A este ya le queda muy poco. Vamos a ver si ya terminamos y hacemos una partida casi redonda porque no. Torre de control acá. Si hubiésemos despegado este creo que hacíamos 35.000 puntos. Casi 35.000. Vamos a ver. Vamos a ver si ya termina el taxi de este. Se debe quedar muy poco, pero este va a llegar a estacionar. Quiero ver qué pasa cuando despegan un lugar que es tan rojo. A ver qué sucede nada más por curiosidad. Por curiosidad quiero ver eso. Mirá acá ya se estaciona del todo y ya tenemos muchos puntos ya ahora. Nos vamos a acercar a los 34.000. Casi a los 35.000 vamos a hacer a ver. Mirá quedo estacionado. 34.400. Vamos a ver qué pasa con este a ver si este despega igual o no. O si no puede despegar. Mirá despegó igual. Mirá si lo hubiera dejado hubiera despegado. Así que bueno mirá despegó igual. Mirá en rojo igual despegan parece. 3. Así que bueno muy redonda la partida. Nos dio hasta para esto ya. Mirá bien pudimos hacer todos los vuelos todo. Hicimos todo todo. Tenía que haber hecho esto antes. Así que bueno mirá terminamos. Así que bueno. Muy linda este nivel. Mirá 34.000. Rango S. Así que nos subimos al nivel 4 ya. Mirá el 3 al 4 que nos dan. General. Mirá veteran. Mirá nos dan más pistas de más vicio. Más views de la. Que lo podemos ver desde la pista 23. La pista 05. Y la pista no sé. Sobre este H. No me di cuenta cuál es eso. Ese carril. Vamos a salir de acá. Así que bueno. Espero que les haya gustado este gameplay bastante largo. De A. Por Hero Haneda. Del stage 7. Creo que era. No. El stage. Si el stage 7. Así que bueno. Espero que les haya gustado. Si les gustó denle suscríbanse. Y también tendremos algunos videos más adelante de esto. Y de los DLC que toco acá. Para que lo vean nada más después. Más adelante quiero hacer de los. De esta. De estas pistas. De estos niveles. Hasta el 5. Y los DLCs. Que son 5 pistas más. Así que bueno. Ahora sí. Sin más que decir. Me despido. Soy Patriki. Y esto es. Videojuegos. Party Forever. D por la visión. Voy a ver. Far too. Conseguirá.